En estas líneas, el segundo conmemoran nuevamente el día de hoy, nuestros distintos alumnos, los que han sido recibidos ahora, no solamente para estar aquí de compañeros que reciban, sino también para tener la posibilidad de apoyar a los bolsaros que tuvieron en esa vista, que dicen que ustedes tienen muchas banderas y banderas en el centro del espíritu del soldado. Las situaciones difíciles hacen que los seres humanos trabajen de diferente manera, sonrisa y su cuerpo, pero también en esos momentos difíciles se pueden concluir por favor, y esa convicción no hacen las ambientales, como la que quieren, los soldados de 61, 62, 63, porque está la experiencia que se conozca, que no hace 1881, que es lo que está haciendo. En este momento, aquí en el pasado, se pueden utilizar los servicios de seguridad, por lo tanto tanto más realmente peligroso y de todas las cárceles. Fijando los brazos y de todas las cárceles que son los brazos que son para el título que no he enganchado a la práctica. Sí, a montón de cárceles en octubre, que Dios también. Tampoco de la רta, que es un avión de caracol. Y te Pietras, que es una cámara de caracol, de una cámara de caracol. Son las cárceles, que eso es un minuto, para la Việt Nam de Argentina. Nuestro angéseco es un rapport a particular amount que nos viene como en Од Surface. A original news es los que nos acabamos y porque los países y en Unido Televisión nos va a hacer más claro la pantalla幕 y algunas cosas que unas que hacen conорт más con laisini y el otro fin de la vida con los niños y el otro en los gobiernos que su vida es un padre y el padre y el la padre tiene un trío de las falas personas que no hay las dos a la madre que no puede ser que el modo es que la gente que está haciendo a la parte inferior y el otro tiene que estar como a la gente en la parte inferior porque este es la parte inferior la parte inferior y la gente que viene la mano que tiene que tener la manera de ser una persona con la parte inferior Gracias por ver el video